hola amigos hoy haremos el experimento la fuente de herón donde veremos que el aire es capaz de elevar el agua hacia la superficie siempre y cuando nuestras botellas estén completamente cerradas bien comenzamos bien amigos para realizar nuestra fuente de herón vamos a necesitar los siguientes materiales un punzón para poder hacer los huecos un marcador dos tapitas plásticas tapas roscas tres botellas de plástico pequeñas o medianas también sorbetes un par de sorbetes y empezamos midiendo nuestra botella plástica la marcamos en la mitad y con nuestro marcador trazamos dos agujeros del diámetro del sorbete y que tengan una separación de cinco milímetros entre ellas muy bien calentamos nuestro punto para poder perforar los agujeros y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esta agua va a caer hacia la primera botella que está en la parte inferior. Una vez llenado, la mitad de la botella, un poco más, la giramos cuidadosamente y el agua va a pasar hacia la segunda botella, la botella que está en el medio. La giramos a la posición que estaba y volvemos a llenarla con agua. Y sucede esto. El agua impulsa el aire y el aire vuelve a impulsar el agua hacia la superficie. Y así funciona nuestra fuente. Y así funciona nuestra fuente de error. ¿Listo amigos? No olviden suscribirse y apoyenme con un comentario, con un like. Gracias. Hasta la próxima.